En México, yo viví unos años en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde la civilización maya ha dejado una herencia bastante importante y nos enseñaron desde pequeños que los mayas creían que el tiempo era cíclico y con su calendario lunar, con sus meses y sus días que tenían uno específico cada uno. Este tiempo cíclico y repetitivo también permitía que algunas veces si pensábamos fuertemente en alguna cosa y podíamos evocarla, seríamos capaces de hacer que las cosas se repitan y atraer energías que en un momento similar se manifestaron antes. Todo esto para introducir y mencionar que esta noche personalmente dedico estos versos a un colega que estuvo aquí mismo hace dos años y que ya no está materialmente con nosotros, pero voy a evocar su presencia, voy a evocar, voy a tratar de que se repita esa misma esencia, ese mismo ser, ese mismo don y ya él le dijo mis poemas de esta noche. Una bofetada es un límite, muñeca, animal mitológico de la infancia, cada vez más alejado de mí mismo, mi propio hombre. Somos un puñado de arena en los bolsillos de la muerte, tu cuerpo un narcótico que erosiona mis palabras. Un incendio es un monólogo. Se me apareció la virgen. Le pregunté si podía tutearla. Rápidamente se desapareció. Dios de la fiebre, San Mercurio. Poesía pura, nieve congelada. Más vale hablar solo que callar acompañado. Hay quienes empiezan la casa por la antena parabólica, posmodernidad. Entonces, a un pájaro enjaulado lo llamas un pájaro distanciado de su época. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Ante todo, pedirle disculpas en primer lugar por no estar ahí presente, pero me ha sido discusión ya que vivimos en Fuerteventura y bueno, la distancia pues no podía ir. Por otro lado, en nombre de toda mi familia, darle las gracias, sobre todo a un recital chilango andaluz y a Iván, que es con el que siempre he estado yo en contacto, por hacer este homenaje que le estamos haciendo esta noche a la memoria de mi hermano y a su poesía. Ahora que tú ya es incapaz de comprender mi voz de náufrago, con las palabras a la altura de tu silencio, he llegado al jardín nocturno, al jardín que vieron los fantasmas, atraído por el mal líquido de tus venas, con la sangre encendida, sin que tú sepas que por dentro de cualquier rosa puede tomarse el pulso de tus labios. Y no lo sabes, porque tú ya todo lo ignoras. Tú nunca aprendiste que dé mayor derrota que perderse en los senderos de la vida. Nunca podrás entender estos versos rotos. Pero aunque choquen mis palabras contra un tabique de fuego y ni siquiera logres aspirar su armonía calcinada, he venido para decirte que siempre serás como este jardín nocturno que te contiene, y que nunca un pétalo de nieve borrará tu nombre en mi memoria, pues mientras más te alejas en el tiempo, menos envejeces en mi corazón. Para esto he venido, sí, para todo eso. Y también para mirarme, dada de paloma de marmo, porque tú sabes que por dentro de un espejo no se le puede tomar el pulso en la pluma, como tampoco por dentro de un grano de arena se le puede tomar el pulso al desierto. Y yo, que nada sé, nada merezco, y que nada tengo ya que ofrecerte, sino solo ofrecerle a tu olvido. Únicamente deseo el fulgor de tu silencio. Muchísimas gracias. Se hacen las risas y comienza el llanto, esta mesa en sepulcro se convierte, vivos y muertos, escuchan mi canto, mientras que vinos espumosos vierten, nuestra antigua amistad en este día, y el júbilo de todos se concierta en una sola exclamación, y gozamos, la muerte está en la puerta. Mi amigo Juan, mi amigo Juan es una de esas personas transparentes, tiene vidrios y cristales en todos sus rincones, tiene tantas puertas que puedes entrar y salir cuando quieras sin temor a perderte. Mi amigo Juan no tiene nubes ni morrascas, y las tormentas, si lo ven, hacen la vista gorda, o prefieren disimular y así pasan del lago. ¿Cuánto poco tiene decimales incógnitas? Eres un número entero en un cosmos de operaciones simples, que son, sin duda, las más complicadas de resolver. Juan camina despeinado, y preferiblemente con las certezas descalzas, no voy a ser que en uno de estos meneos, se cuelan una que otra piedrita entre suela y raíz. Juan camina, y en cada una de sus pisadas va olvidando, o mejor dicho, haciendo como el que olvida sus cristalitos, una y otra semilla para la tierra que enseguida lo reconoce. Yo lo amo, sí, a Juan yo lo amo, y por eso describo estas líneas, sabiendo que cuando las lea las cizará mucho más de lo que merecen. De Javier López, bello. Del pensamiento a la obediente mano, de la pluma a la tinta y al papel, en trazos la letra avanza en tropel aparente, más testigo lo sano ha sido de los hechos y la vida, de la memoria y pensamiento humano, desde lo sagrado a lo cotidiano, un don por la voluntad concedida. Algo se piensa, al escribirlo troca y mal se comprende, en la traducción de la mente a la palabra hay traición que oculta la verdad y lo que evoca, un nombre se pronuncia, la creación llega a las manos del hombre, a dan eternizado en los que habitarán en la pulvia espiral de la razón. Me convierto en lo que escribo, simbiosis paradójica, letra que se expande para ser yo, otro que planeta sangre, intérprete de Dios, letra nofosis. Además un quizás, un excepto, un tan solo, un tan solo, un también, también un algo, una canción, un presupuesto, un hombre con un pan al hombro, no lo vieron pasar, por último, un por último, un fuese, un acabose, y unos labios, y un adverbio, un romperse, y acaso, un acaso, hay un adiós, adiós, y este dolerse, y un comenzar de nuevo, una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Bajo ese filtro negro, tu sombrero o la noche, una estrella de plata, en la aleta izquierda de tu nariz, y clagada también en mi mirada, ya en el centro de mi corazón. Orión y la goza se nublan, pero no tu belleza, desearía que hubiese vida en otros mundos, para extender mi materia a tu calor y tu luz. Aunque tan breve fue nuestro encuentro, que mejor te llamaré meteoro, lo que tardaron en leerse unos poemas, en unos jardines en la noche blanca, que solo duró hasta que tú te fuiste desconocida, llevándote tu estela todos los versos de amor. ¡Suscríbete al canal!